Derribando mitos sobre la vacuna contra COVID-19. Así, se denomina una sesión informativa virtual que organiza la Municipalidad de Pérez Celedón para el próximo sábado 25 de septiembre. Y para que los vecinos del Cantón y cualquier zona del país puedan evacuar dudas sobre el proceso de inmunización contra el SARS-CoV-2. Sí, estamos coordinando ahí con la Organización Panamericana de la Salud y el desarrollo de una actividad virtual con la finalidad de llevar información básicamente a la población sobre diferentes mitos que se tienen sobre precisamente la vacuna contra la COVID-19. Entonces, consideramos que es importante, máximo en este tiempo, que pues hemos ido avanzando en el proceso de vacunación, pero todavía hay un porcentaje de personas de nuestro cantón que no han sido vacunados por diversas razones, pero dentro de ellas porque todavía no han aceptado en sí la vacuna como tal. Este trabajo informativo se realizará mediante el sistema Zoom para seguridad de todas las personas que quieran participar. Bien, nosotros estamos haciendo la invitación abierta para todo aquel que quiera participar, es a través de Zoom, los enlaces están colocados en el perfil de Facebook de la municipalidad y ahí los vamos a estar divulgando. También estamos utilizando los diferentes grupos de WhatsApp a nivel comunal para llegar con los links, en este caso, de acceso, para que todas las personas que estén interesadas en participar, pues lo puedan hacer sin ningún problema. En la Municipalidad Generaleña esperan una buena participación. Esa es la meta, Johan, precisamente, de llegar a la mayor cantidad de generaleños en este caso y que puedan tener esa información a mano. Un detalle importante es que las personas que participen tendrán derecho a realizar las consultas sobre las vacunas contra COVID-19.